Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Azal Suba hizo tal referencia a Erkenmerick en el escenario. La canción que cantó fue muy significativa. Erkenmerick recibió tal referencia de Azal Suba en el escenario que su corazón se hundió en su corazón al latir, frente a sus ojos. La canción que Azal Suba cantó especialmente para Erkenmerick fue muy significativa en términos de expresar los sentimientos de intimidad y anhelo. La canción era muy corta pero contenía emociones profundas. Azal Suba puso sus sentimientos en el centro y la dedicó a Erkenmerick. Sus palabras fueron para expresar su amor, respeto y devoción por Erkenmerick. Te extraño barra diagonal estoy contigo barra diagonal entre los que te aman barra diagonal tengo esperanza para ti. Estas palabras subrayaron cuán fuerte es el anhelo de Azal Suba por Erkenmerick. Cada palabra de la canción habla de los sentimientos que Azal Suba contó sobre él. Erkenmerick se mostró muy feliz por esta situación. La canción de Azal Suba echó raíces en su corazón como una expresión de sus sentimientos de anhelo. Erkenmerick escuchó con sinceridad cada palabra y cada nota de la canción de Azal Suba. Porque esta canción fue la expresión de los sentimientos nostálgicos de Azal Suba por sí mismo. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós. Adiós.